Continúa la baja en la temperatura en los puntos altos de la zona metropolitana de Querétaro, tal es el caso de comunidades como La Negreta y Fuentes de Balvanera. El clima gelido se siente con mayor fuerza por las mañanas, poco antes de amanecer y cuando va anocheciendo. En estos puntos alejados de la ciudad, el viento pega con mayor fuerza, un viento frío que deja gran molestia en los habitantes. Sí, ya tiene dos días casi, se siente mucho. Que cala más, ¿no? Oiga, ¿a partir de qué hora más o menos lo están sintiendo? Sí, en la tarde, en la tarde es cuando se siente más. Pues yo creo que ya cuando empieza a meterse el sol ya es cuando hace así como un buen día frío. Sí, ahora sí que sacamos las cobijas mejores que tengamos y así es como nos protegemos. Algunos toman las medidas de cobijarse o incluso crear fogatas en el exterior de sus domicilios, aunque para otros realizar esto podría convertirse en un riesgo en vez de en un beneficio. No, no, no. Es que en donde vivo está un poquito peligroso y no acostumbro a hacer eso. ¿Por qué? Pues es que es de cartón. Ya, ya, ya. Y sí. Entonces sí puede llegar a ser peligroso, ¿no? Sí, sí. Un incendio, se pueden ahogar, no sé, con el carbón o el humo. Las autoridades de protección civil han exhortado a la ciudadanía a cuidar a la población más vulnerable, como niños y adultos mayores. Es importante utilizar ropa térmica, no salir a menos de que sea necesario, consumir frutas de temporada y no realizar fogatas en el interior de las viviendas. Juan Carlos Rablin, Noticieros Televisa. Juan Carlos Rablin, Noticieros Televisa.